Hey la 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 Y despodid, despodid, despodid Se los a contar, los a contar, los a contar Y despodid, despodid, despodid Y 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 despodid, despodid Me caram, me caram, me caram, me caram Vájar lo que le pide más de Cuando ahora me escuché lo que es Y voles Vájar lo que le pide más de Cuando ahora me escuché lo que es Baila saquitos de Chнимa Baila saquitos de Chミ Año va a不好意思 ir a nadie Amiga yo toque malo, basí suyo de mi YIS DJ DJ DJ, 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 DJ Me encanta, me encanta, me encanta DJ, DJ, DJ Tu ao Cel near, Tu ao Celere Si nos dadirecto, nos dairecto, nos dairecto Tengo los vasitos de azay, bolita y bolita de vasay Tengo los vasitos de azay, bolita de vasay Pues me dio conto en las calles Ente el vasito de azay, bolita y bolita de vasay Estoy que de bonita A mí hace que pelo que estoy soltando Estoy que de bonita Papas solo con los besos y los domones Te piensas de gorbo y boludo me gustan Los pasos no con los besos y los domones Te piensas de gorbo y boludo me gustan Papas solo con los besos y los domones Estoy que de bonita Safe jilipani Aqu Chin'a čocoquelo mas que su cara ematic handicap desenvolve ove O nece AbranMo Espave O nece Electro O nece 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 O ¡Suscríbete al canal!